hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del huerto de carlos en el que hoy vamos a ver otro episodio de huerto de cero y éste va a ser sobre cómo va nuestro huerto la evolución ha habido muchísimos cambios desde que lo viste y por última vez y además me dijiste que queríais verlo así que yo hago caso y vamos a ver hoy un paseo por el nuevo huerto en otro capítulo de huerto de cero vamos a empezar con el huerto digo no voy a hacer muchas paradas porque no me gusta mucho me gusta que los vídeos de paseo sean seguidos así que voy a ir enseñando a los bancales esto lo vimos en un episodio también en un vídeo cómo montar el riego por goteo que veis que va muy bien vamos a ver primero esta parte en este primer bancal tengo puesto romanesco ya lleva bastante tiempo y tiene un tronco precioso pero un tronco un tallo más que un tronco tengo 12 porque compré 10 pero me dieron 12 y va precioso cogiendo ya los tonos morados he tenido que cortar porque venía un avión seguimos aquí están las cebollas que vimos de bulbo veis la cebollita de bulbo han salido si no ha salido todo han salido casi todas veis esto está súper bien por esta parte tenemos unos buenos ajos que ya van saliendo van un poquito despacio pero bueno todavía tienen tiempo aquí han fallado dos pero como voy a estar aquí así que probaré otra vez además está sacando raíces veis luego lo meteré y ese seguro que también está echando así que casi todos han también también agarrado en esta parte tengo ocho ocho lechugas para cultivo escalonado y tener cosecha escalonada y aquí más algo que sembré después porque me faltaba un trocito seguimos por aquí esta zona no tengo plantado nada todavía veis que está un poco a salvajar pero como son a salga no lo he quitado para así poder ir cosechando sin yo tener que plantarla en esta parte que veis que está la tierra movida he sembrado canónigos los sembré ayer así que todavía no habrán salido pero esta semana supongo que saldrán así que súper bien seguimos por aquí y en este bancal tengo espinaca y escarola de espinaca ya hice la primera cosecha que es la primera cosecha que hago en el huerto y estaban buenísimas y esta escarola que comparar con mi mano veis ya están creciendo bastante bien y van genial y aquí la espinaca que más o menos he calculado que cada dos semanas tendremos cosecha tengo cuatro y cuatro cuatro espinacas y cuatro escarolas en este bancal tengo o brócoli o coliflor porque no me acuerdo de si me dieron brócoli o coliflor aquí se supone que había diez pero algunas han fallado veis aquí están también creciendo bastante bien antes muy afectados por los caracoles ya no tanto y por ahora sin placa en esta parte tenemos lechugas hojas de roble de las rojas y las normales veis que están muy bien me encanta el color es precioso el de las hojas y las rojas también está creciendo como si llegaran aquí toda la vida y aquí por último en este bancal tenemos o brócoli o coliflor también el que os enseñé de allí es por ejemplo brócoli y este sería coliflor si no es al revés y veis que también está fenomenal y tiene una textura preciosa hasta aquí más o menos habrá el mismo número que de los otros en este bancal tenemos guisantes que van un poquito más lento que las habas pero yo ya sabía que era así tendré que poner algo para que se agarren y estos son de mata baja así que ya mismo empezarán a dar o eso supongo también los huecos que no tienen nada porque han fallado las semillas tendré que rellenarlos ahora en esta en estos dos bancales he plantado y sembrado habas que ya tienen una altura considerable y van a empezar a cosechar perdón a producir flores ya mismo incluso tenía algunas que ya la estaba produciendo pero ahora si la encuentro os la enseño veis tenemos más o menos 60 habas o 50 y aquí está la haba las flores de la haba y por aquí siguen creciendo muy bien todas supongo que contenta y aquí tenemos más flores así que se puede decir que va muy bien si continuamos por aquí tenemos cuatro lechugas más y toda esta fila de cebolla que plantamos de bulbo han salido si no han salido todas también casi todas esto veis que está un poquito aplastado porque lo he quitado son asalgas y estaban por ahora fenomenal aquí nos encontramos con la fila de alcachofas que enseñé en el vídeo veis que esta está muy grande y toda creciendo super super bien tengo 15 creo 15 esta es otra fila tengo dos filas hasta aquí y ahora voy a cortar para enseñaros el bosque de alimentos empezamos con la zona de los hídricos en esta zona tengo dos mandarinos este este que es un poquito más pequeño y este que no es un mandarino este es el Kunquat está ya poniéndose más o menos amarillo los frutos y ya mismo estarán también para cosechar este que tenemos aquí es su primo el Limequad ya tuvimos un vídeo del canal del Kunquat también lo vimos y veis que va bastante bien aquí tenemos una Lima que está un poquito regular vimos en el vídeo también como plantarla pero está así porque otoño ya hace más frío y está sacando brote así que no me preocupo va muy bien si seguimos por aquí tenemos el Limonero que también vimos cómo plantarlo en el vídeo así que tengo hecho vídeo aquí está el Caviaracítrico que este no hice vídeo porque ya tengo también este es el Roju allí en mi casa tengo el verde y este está mucho más bonito y además por el mismo precio así que otra variedad mejor aquí está el segundo mandarino veis mandarino que también va creciendo lo plantamos hace muy poco aquí está la naranja Sanguinelli que a ver sin dar alguna naranja y veremos que hay una naranja roja también se puede llamar naranja sanguina no es muy grande pero ya mismo crecerá más y podremos apreciar su naranja que nosotros comemos muchísima naranja madre mía ha pasado por ahí un perro que susto me he pegado por aquí el chirimoyo que tenía en mi casa lo trajimos aquí y ahí va continuamos con los kiwis que me pediste y también va en la evolución y aquí están los kiwis ya están perdiendo la hoja no es que vayan mal es que pierden la hoja porque ya hay pocas de que pierdan la hoja ahora en invierno ese era el verde este el amarillo y estos son los kiwiños verde y rojo no sé cuál es cada uno menos más que hice el vídeo si no me acordaría por aquí está el granado ya no ya está perdiendo la hoja no tiene fruto le hemos cogido todo lo que hemos podido no hemos podido coger más tenía una barbaridad y le va a tocar poda dentro de poco y ya hemos empezado por aquí que es donde están las hierbas las selgas que salen solas vamos a seguir aquí está la zona el cerezo cristobalino este es el cerezo sunburst que es el que poliniza a este que es el summit así que tenemos tres variedades de cerezos que nos darán buenas cerezas que están riquísimas por aquí continuamos y esto es un melocotonero creo que este es rojo y este es amarillo pero a mí me parece que son iguales veis este es este es y yo ese lo compré como melocotonero amarillo pero estaba en realidad hoy no sé porque tiene el mismo el mismo es del mismo tipo que que el otro pero yo creía que era el amarillo si veis y me lo decía en comentarios si el Romea es amarillo o no allí está el nectarino el nectarino y ese el paraguayo que tenía en mi azotea y nos daba algunos paraguayos muy chiquititos aquí espero que vayan mucho mejor ya tiene la copa formada y ya mismo lo podremos ver dando paraguayos más grandes si seguimos por aquí está un manzano que es del tipo variedad gala y esta que ya va perdiendo la hoja es de la variedad golden esta golden y esta gala aquí tenemos el primer árbol que plantamos en el campo es el guayabo canario el guayabo que yo creía que era rosa pero que me parece que es rojo y está sacando nuevos brotes por el tallo va súper bonito está genial precioso y ha agarrado súper súper bien aquí tenemos un peral que ya estaba que le hice una poda y está sacando nuevos nuevos brotes bueno ya ha sacado ya mismo se le van a caer aquí un naranjo que era de los que peor estaban melocotonero aquí otro naranjo otro naranjo más otro peral que se parecía al que tengo allí antes al que he enseñado antes y aquí un membrillero como el de la otra esquina debajo de los naranjos podemos ver que existe también variedad de espárragos que podremos cosechar espárragos trigueros y también que vi ayer lo que era y me gustó mucho son ajetes creo que son ajetes silvestres o si no es algo así porque esto huele a cebolla y ya me voy a despedir os he enseñado todos los árboles si no se me ha olvidado ninguno ah no espérate este aquí tenemos el arándano le puse las hojitas de pino que ya sabéis que acidifican el suelo porque a los arándanos les gustan los suelos ácidos también otro fruto del bosque que se me había olvidado aquí la frambuesa amarilla no la frambuesa roja esta es la roja y ya así que por último el laurel que está también muy bonito y aquí me voy a despedir esto ha sido todo espero que os haya gustado este nuevo episodio de huerto de cero en el que habéis visto como era antes el huerto como es ahora lo que ha cambiado si es así le dais a me gusta suscribíos si aún no lo estáis para poder seguir viendo vídeos y os espero en el próximo vídeo ¡Gracias!